Bueno, pues buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Agradecer en primer lugar al alcalde, que nos abra su casa, que nos abra estos CEAS para visitarlos, para verlos. Y por supuesto agradecer a la presidenta de la Diputación la visita, su presencia y la apuesta que realiza, el esfuerzo que realizan las administraciones locales por el mundo rural, por nuestro mundo rural de Castilla y León. Es un esfuerzo compartido por la Junta de Castilla y León, es una comunidad la nuestra eminentemente rural, de 2.248 municipios, solamente 16 tienen más de 20.000 habitantes, lo que da el concepto y la magnitud de lo que es Castilla y León y lo que es el mundo rural. Y en esa línea seguimos trabajando por acercar los servicios sociales a los ciudadanos del mundo rural, en este caso, por hacerlos más accesibles, de ahí la visita de este CEAS, que con los fondos europeos, con los Next Generation, gracias a la Diputación, a ese acuerdo que suscribimos con ellos para repartir parte de los fondos que nos correspondían a la Consejería de Familia, ha realizado las obras de accesibilidad en este centro, para que sean todavía más cercanos a las personas que viven en el mundo rural. Una apuesta por estos servicios que continúa día a día, como no puede ser de otra manera, desde la colaboración con las entidades locales. La colaboración con la Diputación, a su vez con los pequeños municipios, con los ayuntamientos de las capitales de provincias, a través de ese acuerdo marco. Un acuerdo que supera los 500 millones de euros en Castilla y León, que se ha incrementado un 30% en el periodo 2020-2023, de ese acuerdo a la provincia de Palencia, le corresponden 40 millones, 43 millones de euros, 30 van destinados a la Diputación, precisamente para implantar toda esta red de servicios en el mundo rural. Son 1.492 los profesionales que tenemos en toda la comunidad. Servicios como es la ayuda a domicilio, por ejemplo, tan necesaria, tan demandada, son 2.600 los usuarios de ayuda a domicilio en Castilla y León, 264 pertenecen a este CEAS, o la teleasistencia avanzada. Ese gran salto que dimos hace ya un par de años para unificar los servicios que se ponían a disposición de las personas para que las personas puedan permanecer en sus pueblos, puedan permanecer en sus domicilios, porque muchos de ellos son los que nos están demandando. Ayer abríamos un acto con la Federación de Jubilados y Pensionistas y nos decían que ellos quieren quedarse en su casa, que tenemos que ponerle los medios para que puedan hacerlo. El ejemplo en estos casos es la teleasistencia avanzada, gratuita. Todos esos sensores, todos esos equipos que ayudan a estas personas a permanecer en sus domicilios y dan tranquilidad a las familias. Distintos sensores, detectores de movimientos, detectores de humos, por ejemplo, es importante señalar o es reseñable, se han puesto en marcha también estos aparatos, estamos viendo en marcha adaptados para las personas sordas. Hemos instalado ya en la provincia de Palencia nueve aparatos especiales para que las personas sordas puedan seguir en sus domicilios con todas las garantías. Y importante, ese seguimiento proactivo que se realiza de estas personas, esas llamadas. No solo que el usuario apriete un botón cuando tiene un problema y te llame, sino que haya distintos servicios que tú les puedas ofrecer. La gestión de citas médicas, el recordarle esas citas médicas cuando ocurren, la gestión del transporte o preguntarle cómo se encuentra, si ha salido a comprar. Es decir, el servicio de proximidad, el servicio de cercanía, el hablar con las personas. Y ahí juegan un papel muy importante lo que son los CEAS, los profesionales de los CEAS, para detectar esas situaciones de especial vulnerabilidad. Y esa es la línea en la que vamos a seguir trabajando, colaborando con la Diputación, colaborando con los ayuntamientos, colaborando con las administraciones, destinando todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. También los fondos europeos. Y aquí permítanme que haga incidencia en un aspecto que nos está ocurriendo y que nos está preocupando especialmente. Muchos de esos fondos europeos, por ejemplo, los programas de accesibilidad, como es el que se ha utilizado para poder reformar este CEAS, tienen un plazo hasta este año 2023, de ejecución y de justificación. Le pedimos al gobierno que las herramientas informáticas que está poniendo encima de la mesa para gestionarlo, que funcionen. Tenemos un problema con las distintas herramientas. Pasó con la plataforma Ko-Fi y está pasando actualmente con las nuevas normativas y las nuevas herramientas informáticas que están introduciendo. Y les pongo un ejemplo. La plataforma Minerva tiene que emitir un certificado que no permite cargar los datos y no permite emitir esos certificados, con lo cual están paralizándose procedimientos de adjudicación. Y eso no puede ser. Tiene que resolver estos problemas a la mayor brevedad posible porque tenemos que ser ágiles. Las administraciones lo estamos siendo. La Junta, la Diputación, los ayuntamientos. Y la prueba es que hoy estamos visitando obras que se han realizado con esos fondos europeos. Pero el gobierno tiene que cumplir y tiene que solucionar estos problemas que hay para que no se pierda ni un solo euro. Es importante y desde aquí quiero trasladar también esa preocupación y hacer ese llamamiento a que se solucionen estos problemas a la mayor brevedad posible. ¡Gracias! 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 Gracias.